¡Suscríbete al canal! Magazine Chucureño, un programa para ver, siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted. Durante toda la semana, los chucureños nos esperan, con música y deportes, cultura, noticias y mucho más. Magazine Chucureño, de la mano con la comunidad. Magazine Chucureño, un programa para ver, siempre lleno de sorpresas y mucho más. Que actualmente afronta el municipio. Les presentamos, trabajos que viene realizando Jorge Juliao, en la Escuela de Formación Deportiva de Fútbol y Participación Torneo de la Floresta. Damos a conocer, algunos problemas que viene presentando los lotes abandonados, recomendaciones para tenerlos en buen estado. En la gente opina, debido a la fuerte ola de calor, se viene disminuyendo el caudal de ríos y quebradas. ¿Qué hace usted para ahorrar el agua? El gerente de la APC Manantiales de Chucurí, nos cuenta, que se está haciendo para ahorrar agua, teniendo en cuenta la temporada de verano. En Aprendiendo a Vivir, cómo disciplinar a nuestros hijos, cómo colocarle límites y cómo ejercer autoridad ante ellos. La salud es importante, salud en el hogar, a qué se le llama alimentación complementaria en niños menores de un año y qué alimentos no se recomienda darles. MP5 de la música lo mejor, las cinco canciones más sonadas, más pegadas del año 2012. Este es el magazín chucureño de su canal comunitario Telechucurí. Ante la nueva temporada de verano, el Consejo Municipal de Gestión de Desastres realizó una reunión. Esto con el fin de evitar posibles calamidades, especialmente incendios forestales en nuestro municipio. Roberto Mayorga nos amplía la información. El pasado miércoles 9 de enero del año en curso, se llevó a cabo el primer Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres, en el cual todos los organismos de socorro, la Policía Nacional, Ejército Nacional y las diferentes dependencias de la Administración Municipal, se reunieron en el despacho, cuyo fin único es el de trazar tareas para la prevención del medio ambiente y evitar incendios forestales, debido al prolongado verano que se está presentando en nuestro municipio. A continuación, Jesús Darío Acevedo, coordinador del Comité de Emergencia, nos presenta un balance de esta reunión. Bueno, el balance fue positivo, ya que quedamos en unas conclusiones y en unas tareas muy importantes a desarrollar durante los próximos días, que son las capacitaciones y el llamado a la comunidad a la prevención del medio ambiente, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver entre incendios forestales. Otra de las organizaciones que no se hizo esperar fue el Cuerpo de Bomberos de la localidad. Dialogamos con su comandante, Carlos Muñoz, quien también nos hizo un balance al respecto, e invitó a toda la comunidad a tomar conciencia, ya que si el verano persiste, las consecuencias podrán ser mayores. Hoy, la primera reunión del Consejo de Riesgo en San Vicente de Chucurí, pues bueno, el balance ha sido muy importante porque todas las instituciones estuvimos pendientes del llamado que hizo el señor alcalde, y en el cual tuvimos los puntos claros para empezar a trabajar en este fuerte verano que se viene y que se va a alargar. Ya Elidiana acaba de decir que por el mes de marzo estaremos en alerta roja en toda Colombia, y más en Santander, en el cual ya llevamos más de 7.000 hectáreas quemadas en tan solo nueve días de este año. Hoy hemos salido con unos puntos claros, es en el cual vamos a empezar a que toda la comunidad de San Vicente de Chucurí nos ayude en mantener, en ayudar a que no gastemos el agua preciada que tenemos hoy, y más adelante de pronto las personas de Manteales de Chucurí van a dar informes en la bocatoma, cómo se encuentra nuestra bocatoma, ya está bajando el caudal y eso nos pone como en alerta. Según todos los organismos presentes, ya en muchas veredas de la región el agua se muestra muy escasa. Para la parte baja iniciamos mañana a primera hora reparto de agua en las veredas de la parte baja y nuestro corregimiento de Llarima, en el cual ya están sufriendo incluso los animales por este fuerte verano. El alcalde municipal Luis Ernesto Esteban Macías, quien convocó a este primer consejo para la gestión de riesgos, también nos hizo un importante balance de la reunión e invitó a todos para que nos apersoremos de la situación. Esto, a ver, es una reunión que estábamos en mora de hacerla, pero afortunadamente todos los diferentes organismos que se editaron acudieron muy amablemente a esta importante reunión, y de verdad que es muy importante que toda la comunidad chucureña nos apersonemos de la situación que está pasando, tengamos en cuenta que estamos en alerta roja por esta ola de verano que tenemos en este momento, y quiero aprovechar este medio para hacer un llamado a toda la comunidad, que tengamos todas las medidas preventivas. A través de la administración municipal, esto se ha venido con todos los organismos de socorro, teniendo un plan de contingencia ya organizado para cualquier emergencia que se nos presente. Esperamos que con todos los cuidados que todos vamos a tener, con la colaboración de toda la comunidad chucureña, esperamos que esto no suceda, pero sí tenemos que estar muy pendientes, muy alertas, tener todas las recomendaciones que nos dirija y nos direccione los organismos de socorro para que esto no vaya a suceder. De otra parte, le indagamos acerca de si el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo están preparados ante cualquier eventualidad, nos respondió afirmativamente. Sí, San Vicente de Chucurí es uno de los pocos municipios que tienen los planes de contingencia ya organizados, y estamos preparados para cualquier emergencia que llegue a suceder. Sin embargo, pues no hay que descartar muchas cosas, que yo creo que aquí lo más importante es la colaboración de la ciudadanía y que estos casos, pues lógicamente que no se presenten. Pero si se llegasen a presentar, estamos preparados con todos los organismos para afrontar cualquier situación. Amigo chucureño, recuerde que en el decreto 048 de junio 29 de 2012, está rotundamente prohibido el lavado de pachadas y yandenes, el lavado de vehículos en las vías públicas y carreteras, entre otros. Hoy en nuestra sección deportiva, Alonso Guevara Reyes nos informa sobre los trabajos que viene adelantando Jorge Juliado en la Escuela de Formación Deportiva de Fútbol y además sobre la participación de la Selección San Vicente de Chucurí en el Torneo de la Floresta. Después de 22 años de ausencia, el fútbol chucureño vuelve a los estadios de la capital petrolera de Colombia, Barranca Berbeca. En esta oportunidad, a participar de los hexagonales de fútbol del barrio La Floresta Copa Hexa, que se juega los fines de semana y en donde San Vicente de Chucurí ha dejado muy buena impresión. 25 jugadores conforman la plantilla del seleccionado chucureño, dirigidos por Jorge Enrique Juliado Flores y su asistente técnico José Daniel Cediel Marín. Dos exfutbolistas que marcaron el camino de esa época. Dos subtítulos consecutivos en los años 89 y 90, su última participación. Bueno, primero que todo, un saludo especial para todos los teleaudiencias de San Vicente de Chucurí y para todos los deportistas que estamos acá presentes. Yo le hago un pequeño resumen sobre la selección de fútbol. Tenemos aproximadamente unos 25 días para el mes de estar trabajando con ella. Hemos jugado tres partidos en el hexagonal de La Floresta Barranca Bermeja. Hemos perdido los tres partidos por diferencia de un gol. El equipo ha sido excelentemente en la cancha, pero hemos tenido problemas para definir. De todas maneras, Vanguardia Liberal y los señores del torneo nos han declarado uno de los mejores equipos que está jugando al fútbol en San Vicente de Chucurí. Con esto estamos comenzando un proceso que queremos que no se pare. Queremos que ese proceso siga para más adelante. Sé que vamos a tener muy buenos resultados y sé que la Administración Municipal y el señor alcalde, Luis Ernesto Esteban Macías, y el señor director de deporte, Javier Vázquez, que nos sigan apoyando como nos están apoyando en el momento, que el señor alcalde nos da el transporte, nos da la gasolina, y nos dieron los uniformes, y yo sé que más adelante ellos van a estar ayudándonos para sacar esto adelante. Para afrontar este nuevo reto, además de los jugadores de casa, el equipo cuenta en su nómina con cuatro refuerzos, Cristian Camilo Blandón, Leonardo Angulo, Sebastián Juliao Sánchez y Andrés Felipe Restrepo, jugadores que vienen de los equipos antioqueños Envigado e Itagüí. Buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Restrepo, ya como ustedes lo conocen, vengo aquí a reforzar el equipo de San Vicente, y pues lo vengo a hacer con toda la moral, y primero que todo gracias al alcalde que me han apoyado, y al profesor Juliao, que él me trajo en Medellín, y por eso es que estoy aquí. Pues lo único que yo digo es que darle las gracias a ellos, porque me dieron la oportunidad de estar aquí. Como ya lo saben, soy recomendado, porque he estado muy bueno en equipos profesionales, como es Itagüí, Envigado, Medellín, ustedes son equipos grandes de fútbol profesional, y como lo saben, pues vengo a reforzar el equipo, he motivado porque quiero dejar el nombre de San Vicente en alto, no, el hexagonal en Barranca es fuerte, porque hay varios jugadores profesionales que ya han jugado en equipos profesionales, y es duro el campeonato. Pues yo creo que tenemos muy buen equipo, y es un equipo fuerte porque nos han llevado a nosotros, y siempre hemos salido aplaudidos, un equipo motivado que tiene buenos jugadores, entonces, gracias a Dios nos ha ido bien, hay que esperar el partido del sábado a ver qué pasa. La cuota de experiencia como defensor central la coloca Elvis Muñoz Torres, un experimentado jugador que hizo parte de la primera C Atlético Chucurí en el año 2002, y selección Santander. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por estar acá, gracias por venir a mirar lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Juliado. A ver, el equipo, bien, bien, ha dejado muy buena imagen, excelente imagen en Barranca Armeja, desafortunadamente los resultados no nos han acompañado, pero aún así todavía tenemos la posibilidad, y nos faltan dos partidos, y vamos a meterla con todas, porque tenemos la posibilidad de clasificar, y lo más importante es la imagen que está dando, y que está volviendo a ver fútbol en San Vicente, donde vemos que hay niños de 7 años, de escuelas de formación que ha tenido Juliado, gracias a la Alcaldía Municipal y al Instituto Municipal. Paralelo a este torneo de primera división, también en Barranca Bermeja, se juega un hexagonal vacacional de fútbol sub-17, en donde la representación chucureña viene dando de qué hablar. Dos partidos jugados, dos victorias, y una de las figuras del torneo es el delantero Samario, con corazón chucureño, el King Javier Llanes. Me llamo el King Javier Llanes Dorado, soy de Santa Marta, vine a jugar un fútbol, pues conocí al profesor Juliado, y que hemos ido a viajar a Barranca, y me ha gustado siempre como juega el equipo, no solo como juego yo, hay un equipo bueno en Barranca, pues también me gusta como juega Barranca Bermeja, que tiene mucho talento, no se queda... San Vicente tampoco se queda atrás, que tiene también mucho talento. No, pues nos ha ido bien, gracias a Dios. Hemos ganado dos partidos, dos partidos jugados, el sábado jugamos contra la Topi, un equipo me han dicho que es bueno, no lo conozco, pero uno tampoco debe manejar a la gente, así como subestimar a la gente, entonces hay que ir a jugar y mostrar talento que uno tiene. Yo quiero seguir estudiando, y cuando se me salga la oportunidad de jugar en la Liga Postobón, en la Copa Postobón, que me dicen que son equipos buenos, quiero salir a la primera A, que es mi concepto por ahora, que me dicen que hay muchos equipos buenos, se ve mucho talento. Gracias.